es de los bose baratos no me convence mucho es un sistema de sonido que creo que era a deber en calidad de muchos aspectos no entramos ahí la pantalla o las dos pantallas está también se muestran adelante de nosotros luego se apagan solitas se prenden esas luces de cortesía en color